¡Ven! 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 ¡Muchachos, que te está llamando a la meta! ¡Ven! 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 Bueno quiero mandar un saludo muy especial a toda mi gente de Madrid Timbera que hemos salido a repartir la alegría por la calle de Madrid Bailas una palabra puede cambiarte la vida La música, una de las personas y nos vamos a entrar por allá y vamos a ver que ocurre y vamos a ver si conectamos Madrid Timbera Piensa en la tierra de Arcandio un santero muy famoso pues que nos hizo tanto bien y ahora se encuentra en reposo dicen que y yo digo que pero que bien va a usar y yo digo que en Huiro pero y allí van a visitarlo quien lo quiere va a su tumba ese santero después de muerto en un hoyo que le zumba y mamá y yo digo que que es que es que es que es y que es que ¡Gracias! 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 ¡A Madrid Invera! ¡Nada, mi gente! ¡Hemos salido a repartir la energía por las calles de Madrid! ¡Vamos a ver si algún caballero, una chica espontana se anima a liberarse! ¡Vamos con toda la energía! ¡Vamos en la calle Preciado! ¡Mi calle favorita! ¡Así que nada, mi gente! ¡Feliz fin de semana! ¡Sean felices! ¡Madrid Invera! ¡Vamos para allá! ¡Gracias! ¡Dame diez segundos! ¡Dame diez segundos! ¡Feliz fin de semana! ¡No lo haya seguro que nada! ¡Nos tú podrá borrar la vida! ¡Hace tiempo mucho viejo! ¡Venga, perdita mi mundo! ¡Cantario para las misiones! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Venga! ¡Séctrico me lo traigo yo! ¡Es una liga de besos con rubas! ¡Gracias! ¡No me lo cita! Tocando el abogado. No puede faltar lo que armoniza la viala. Y me va ascendiendo yo. Que no te he escuchado para su precio. Y me saco de lo traigo yo. Esa es una liga de mis ojos rumba. No me venga a ella. Esta, otra, esta. No llores, no llores 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 El pasado, un ciclo de una casita, no quiso ser la sencilla, no quiso ser la sencilla, sabiendo que está divina, que tumba pasó pa' timba, para cambiar de sabor, que tumba pasó pa' timba, para cambiar de sabor. El pasado, un ciclo de una casita, no quiso ser la sencilla, 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 no quiso ser la y ¡Vamos! 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 MISIÓN CÚMPLIDA MISIÓN CÚMPLIDA MISIÓN CÚMPLIDA